Oración de consagración a los corazones de Jesús y María Santísimos corazones de Jesús y María, unidos en el amor perfecto, como nos miráis con misericordia y cariño, consagramos nuestros corazones, nuestras vidas y nuestras familias a vosotros. Conocemos que el ejemplo bello de vuestro hogar en Nazaret fue un modelo para cada una de nuestras familias. Esperamos obtener con vuestra ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable que os disteis. Que nuestro hogar sea lleno de gozo, que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo sean dados libremente a todos. Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de los otros, no solamente las nuestras. bendecid a todos los presentes y también a los ausentes, tanto los difuntos como los vivientes. Que la paz esté con nosotros y cuando seamos probados, conceded la resignación cristiana a la voluntad de Dios. Mantened nuestras familias cerca de vuestros corazones. Que vuestra protección especial esté siempre con nosotros. Sagrados corazones de Jesús y María, escuchad nuestra oración. Amén. Hoy me consagro a ti, sagrado corazón de Jesús, te entrego alma, vida y corazón. Hoy me consagro a ti, oh inmaculado corazón de María, te entrego todo mi amor. Hoy me consagro a ti, sagrado corazón de Jesús, te entrego alma, vida y corazón. Hoy me consagro a ti, oh inmaculado corazón de María, te entrego todo mi amor. Hoy me consagro a ti, oh inmaculado corazón de Jesús, hoy me consagro a ti, oh inmaculado corazón de Jesús, te entrego alma, vida y corazón. Hoy me consagro a ti, oh inmaculado corazón de Jesús, hoy me consagro a ti, oh inmaculado corazón de María, oh inmaculado corazón de María, te entrego todo mi amor. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. sagrado corazón de Jesús, en ti confío. en ti confío. inmaculado corazón de María, 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 madre nuestra, sálvanos por la llama de amor de tu inmaculado corazón. corazón de tu inmaculado corazón. en ti confío. 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 en ti confío.